Me gusta los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta llamar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sepa. ¿Qué voy a hacer? Yo no sepa. ¿Qué voy a hacer? Yo no sepa. ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marijuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? No sé. ¿Qué voy a hacer? No sé. ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdido. ¿Qué oras son mi corazón? Me gusta la cena, me gustas tú. Me gusta la fesina, me gustas tú. Me gusta su cocina, me gustas tú. Me gusta el camélade, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé frío ¿Qué voy a hacer? Yo soy petró ¿Qué horas son mi corazón? Radio Reloj, cinco de la mañana Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta manéar, me gustas tú Me gusta la corruña, me gustas tú Me gusta la lasagna, me gustas tú Me gusta la costaña, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú Me gusta la lapina, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus ¿Qué voy a hacer? Yo soy petró ¿Qué horas son mi corazón? Radio Reloj, cinco de la mañana ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus ¿Qué voy a hacer? Yo soy petró ¿Qué horas son mi corazón? ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus Universal, uno, hora cerro, radio, bam, 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 bam. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. ¿Qué voy a hacer? Mi corazón. Gracias.